...la pelota al arquero argentino. Se equivocó Ayala, tampoco lo entendieron sus compañeros. Y cuidado porque por ahí... De la segunda Copa Ray-Fat. Ococha. Amocachi. El que vino a buscar ahora por acá, era Ococha. Otra vez el pelotazo para Amocachi. Roberto Ayala. Era para Fabri, no le entendió Fabri. Le quedó la pelota para Ococha. Ococha, Ococha, Ococha. Boció. Ococha, libre para el remate de los nigerianos, como en este caso. Boció que termina siendo una jugada donde la contiene Rufay. Ahí estaba Chamón, la pelota le pasó por al lado. Ataca Nigeria, cuidado con esta. Le quedó para Ococha, Ococha, Ococha. Le pegó muy mal, la cruzó por el otro lado. Se quedaron los defensores argentinos de desinteligencia. No pudo rematar bien Ococha. Le pega muy mal, por eso la pelota se fue tan... Linda la jugada de Argentina, presionando. Batistuta tuvo en la pierna derecha y el remate cruzado. La posibilidad de abrir el marcador para el equipo de pasarela. Contesta Nigeria, Ococha, el centro, Amocachi. Era Ecocu, qué cerca pasó también. Acá está la jugada del cabezazo de Ecocu. Pasó muy cerca. Real es para el equipo de Nigeria. Ococha, Amunique, otra vez para Ococha. Presión argentina, salió bien Ococha entre dos. Orteguita le puede puntear. Adepoju. Ococha. Bati. Traba escudero. Era para Bati, dos veces, rebotó y quedó parado Ococha. Amocachi. Amocachi con Ayala, pasó por Ayala, no puede Gonzaletti. No. Ah, creí que iba a ponerse vido desde el otro sector a este. Pero finalmente será entre Ococha y Amocachi. Ococha. Esta vez pasó más cerca, eh. Le pegó bien el número 10. Que no solo le pega bien al arco, como en esta ocasión, con la pierna derecha. Está Ecocu. Por la derecha hacia Asia. Allá va Amocachi. Pelea, pelea como puede Argentina con Nigeria. Ahí va Amocachi al área. La sacó bien el hombre de Argentina. A pesar de los gritos de los nigerianos. El disparo, el rebote, Bocio no va a llegar. Es córner. Es córner para Nigeria. Los nigerianos en el estadio, eh. Ahí está la repetición. Es Fabri. Oque Chobu se quejaba a Bati. Le ganó la posición el hombre de Nigeria. Ococha. Con Ayala. Salió muy lejos Ayala a buscarlo. Ahí viene Perico con Ococha. También Escudero. Ganó Escudero. La pelota picó. Bati va arriba. Ganó. Orteguita era imposible. Le ganó a Munique. Le queda para Ococha. Ataca a Nigeria. Enganchó Ococha. Le pegó al arco. La pelota rebotada. Bocio se queda con ella. Ocho minutos. Sobre todo en esta segunda etapa es el número 4, Zanetti. Ganando siempre cada vez que anticipa e intentando alguna individual en la subida. Ahí está Ococha. Habilidoso en 10. Escapó de Cocu. La pierna de Fabri. Bocio. El que ingresa es el número 17, Zan Pam. Y el que se va es el número 10, Ococha. Quien había decaído. Ococha. Ococha. El que ingresa es el número 8, Zanetti. Ococha. 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 Gracias.